Se ve la partida del clásico Alfredo Benavides y Alfredo Benavides 10 Canseco, 2.200 metros. Toma la punta Escocés, segundo Müller, tercero por la baranda Exact, luego se ubica Patton, último dejaron a Laramie. Van a pasar por primera vez frente a la meta, Escocés es el que marcha en la delantera. En el segundo lugar se ubica Müller, en el tercer puesto pegado a la baranda Exact, luego está Patton, último dejaron a Laramie. Sin variación pasan por los 1.600 metros, Escocés es el que marcha en la delantera. En el segundo lugar el gran favorito Müller, en el tercer puesto por la baranda Exact, a nueve cuerpos cuarto Patton, a tres cuerpos último Laramie. Están en los últimos 1.300 metros, Escocés marcha en la delantera. A cuerpo y medio, segundo Müller, a cuerpo y medio por la baranda Exact. Últimos 1.100 metros, Escocés adelante. Escocés con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Müller, en el tercer puesto por la baranda Exact, en el cuarto lugar a nueve cuerpos corre Patton. A seis cuerpos, en el último puesto Laramie. Últimos 1.800 metros, Escocés en la punta, Müller segundo. En el tercer puesto Exact, faltando 700 metros, apuran a Müller para igualar y dominar. En pleno 700 metros, Müller por fuera, alcanzó, dominó y pasó a la punta. Segundo quedó Escocés en el tercer puesto Exact, el cuarto es Patton a seis cuerpos y el último es Laramie a doce cuerpos. Al momento de ingresar a la recta, apareció Müller con tres cuerpos. En el segundo lugar Exact, en el tercer puesto Escocés. Faltando 300 metros para la meta, Müller en la punta. Müller llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Exact, en el tercer puesto Escocés. Último 150, Müller adelante. Müller tres cuerpos, Exact en el segundo lugar. Y el clásico Alfredo Benavides para Müller. Segundo Exact, tercero Escocés, cuarto Patton. Gana la octava de programa el número uno Müller con Víctor Fernández.